Hola, hoy vamos a hacer esa tarjeta tan chula para regalar a esa persona que tú quieres. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Comienza cortando un rectángulo de cartulina beige de 10 cm de ancho por 20 de largo. Dóblalo por la mitad y tendrás la base de tu tarjeta. Descarga los diseños de nube y corazón que te dejo en la web y recorta con ellos 5 nubes y 1 corazón. Haz clic ahora mismo sobre tu pantalla para descargar los patrones o si no, ves al link que te dejo en la caja de descripción de este vídeo. Cuando tengas tus 5 nubes y tu corazón, recorta 3 tiras de 4,5 cm de largo por 2 de ancho. Hazle a cada tira un corte en forma de V para obtener 3 banderolas. Ahora, entinta los bordes de todas las figuras. Pega las nubecitas en el fondo de tu tarjeta y recorta los sobrantes. Coloca fomis dimensionales detrás de tus banderolas y pégalas sobre la tarjeta formando un arco. Si te ha gustado la idea de esta tarjeta, corre y suscríbete a mi canal. Todas las semanas saco ideas novedosas y muy fáciles de realizar. Pega el corazón encima de las banderolas, ubicando dos fomis dimensionales en la zona superior y un poco de pegamento en la inferior. Ahora, entinta una mini pinzita con un poco de tinta marrón para envejecerla. Luego, colócala sobre tu corazón en algún punto que te parezca divertido. Como último detalle, recorta una mariposita, entíntala y luego pégala en un costado de tu corazón. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos por Facebook, Twitter y Google+. Y haz clic en estas imágenes para ver más videos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.